Vamos allá ¿Cuántos quieren que siga el show? ¿Cuántos quieren más reggaetón? Los que están activados, que se escuche ¡Torre Sabana, el Callao! Vamos a seguir con el show Esta noche aquí está El Abayal del Jigiri El Enemy de los Guasidiri Estamos hablando de Teco Calderón Oye Arien Sin Sin Oye Teco Calderón con Blin Blin Ni tú que Noriega Oye En los Matadores Dile a tu man que te ponga flores Y que qué Y que te prenda velones con coro Yo traje lo que te pones como te gusta El Abayal del Calderón mejor que nunca Pa' todos los pollitos pegados y picos Llegó la mazucamba de Puerto Rico Recoge tus motetas que llegó el Nietzsche No breguen más chiche, sana man biche Que se te revoque y se te multiplique Traigo saboriche como zambique Pa' que lo vacile como te salga Una por al frente y la otra de espalda Guardo, vámonos hasta abajo Llego el más bravo Lo hago de corazón, pero dame a mi chavo Suelta los topos Tú nunca vas a seco, coroco Con este sabor hay poco Guapachoso, sanduvioso, loco Super carameloso, ey Báblalo como tú quieras mujer Yo lo que quiero es que lo bailes Que le metas como es Yo lo que quiero es que lo bailes, mija, que le metas como es Yo lo que quiero es que tú bailes, que le metas como es Yo lo que quiero es que tú bailes, que le metas como es La vallarte de nuevo como campeo, habrá pasos que llegó el feo El más que se las busca es que las asusta, pero lo hago como le gusta Más rayos parta la gente mala, el que se sala, que lo recoja con pala Que es lo que pasa puñeba, aquí está el negro, el borín que embella El apayarte, dale pa' que baile ahora, y como siempre pa' mis nenas te cora Los matadores están en la brea, mete un piardote pa' que me crea Vete al paso, laris, sendo cantazo, cascarazo tras cascarazo Con los bling bling, dándote por nada, yo tengo calderón No veas del paso, no te me quites, yo soy el chaco que grite El number one pa' que te ubiques, pa' que se lo gocen las blancas y las niches Y pa' los que vangas que te lo blinges Báblalo como tú quieras mujer Yo le que quiero es que lo bailes, que le metas como él Báblalo como tú quieras, báblalo como tú quieras Ey, Lester, cabrón, blaciano, tío el veintiúdico Tengo calder en la payarte, con lunditud minoría Bling bling, bling bling neos Tengo calder en el carchanchanero Sin mucho fronteo, Javi Y como quiera Dile a dónde, dile En el ho En el ho, yo le tengo el leo No, ¿qué fue? Vamos a calderón Para eso hay un momento, verá Mi gente, hay una Hyundai Excel Una guaguita color vino de tablilla FPX349 Que está bloqueando y hay una mujer pariéndose por ahí Una Hyundai Excel Guaguita color vino FPX349 Para que la vayan a mover Háblame ¿Qué pago? No inyecte, dores, no inyecte Jajaja Y el campo de prisiones está activado El Bacaracachim, mamá El Bacaracachim, mamá Oye, tengo calderón se pone la posta Cuando yo le fluyo a los dos me toca Picando a los pequeños como pa' sopa Dejándote pegado como vida loca Lean back Aguanta esa boca Te van a dar unos pocos por modefoca Échate pa' atrás, changüeta la gente mala Levanta tu bandera con cana Jala Yo también tengo pistola Y también pierdo la chola como pica Te juntaron los boricuas Si no te mueres ahora, te mueres ahorita Esta liga ya no es pa' cascaritas Lean back Lean back, mamí rica Y dame de lo que te sobre, hombre Lean back Lean back a los under Esta liga ya no es pa' cascaritas Lean back Lean back, mamí rica Eh, dame de lo que te sobre, hombre Lean back Lean back a los under Puñal Cero Háblame Lo que le gusta es la tirajera, ¿eh? Échate pa' atrás que volvió tu papá chamaco Pide la bendición que volvió tu papá chamaco No vendo droga ni atraco Pero sigo caco La nota discordante La ficha el tranque Y te camino en los más campantes Llegó el que los mata calladito Cuidado con los tranquilitos Que son de los más malditos Calle desde chamaquita Nunca he sido mango bajito Pa' tumbarme el moño a mi disitio Pa' llegar solo solito Con vos yo no necesito sobrar los Sobrar los corillos, la torta y los chelitos Hablame en la cara como lo hace el Nietzsche Oye Nosotros somos los araman biche Repito de nuevo Si es la madre el miedo y de qué te lo metes Yo voy a mí contra todos tus arcahuetes No hables tanta ñoña Tráela como el mafra Porque ni tú Tú le diste al switche No te haga el pendejo Si no era pa' mí pues te la dejo A ustedes no les gusta eso Nada Tira otra No fui a fuego Otra, otra Óigame cristiano Que me te pie y da la mano Tú quieres inventar con calde Aquí vamos Por este negrito tú estás cobrando más Tú no escribes Tú lo que haces es reciclar Un poquito a este Otro poquito al otro Si no te da cuenta fabuloso Si tú eres cobarde No te guille guapachoso Te tiene socotroco Pero manda otro No vengas con aventura De película italiana Yo soy criado en la metropolitana Cambumbo en noche Cambumbo por la mañana Que no le teme a la resolana Tú es más, 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 más bicho de bichote Que las nenas en la historia del loqui Tú eres a mí de burno, John Gotti Tú entendiste bien Dale pa' atrás de Yoki Un chinchín de huachicoqui A la calderoque No, pa' todos mis maleantes Y pa' toda la gente que me apoya Respeto Déjala caer Blin, blin 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 Blin, blin Blin, blin 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 Eh Por más que se esmeren En la raya mueren Por más que cooperen Con el blin, blin No, no pueden Todavía deben Sigan ladrándome de lejos Forfullero Mi problema Yo mismo lo brego Yo tengo cojones Para repartirle a tu coro entero Y dónde quedan los que cuesta con tego Querido por los niños Respetao' por los viejos Por eso muchas veces hasta callao' me quedo Yo puse una tregua Tú seguiste dándome en mi lengua Perdóname, familia Esto es cuestión del que más tenga Bavilla Típica de guerra Esto es cosa seria A mamabichos como tú Yo le he quitado las medias Sigan boconeando Eso es lo de ustedes La to' lo que tú quieres Y si me tocas te mueres Sea la madre el miedo Y del que te lo mete Porque ellos son juguetes de su cuerpo jefe Aunque me tiren Aunque confiden Los lechones de espina no conviven Tengo Cardi y Julio vuelco a los killes Pa que todo estos mamabichos se activen Aunque me tiren Aunque confiden Los lechones de espina no conviven Tengo Cardi y Julio vuelco a los killes Pa' que to' estos mamás bichos se activen Llegaron los Bli Bli Ya se formó el motín Tengo Calle y Julio, voy a vaciar este magazine Ponerle fin a tu historia de Paquín Yo let me in Los míos meterlo al swing Sembrando el terror como en Halloween La montamos en Puerto Arroyo y hasta en Pekín Si la vía fuera un crimen estaría en Zincín O detrás de los barroques en San G.D. La canta a él es lo mío, la guerrilla es lo mío Quiero meterme al lío pero yo no me despido Muchos quieren darme lo mío, pero no han nacido Rompan el frío, no vivo escondido Por tu misma culpa que tú estás aborrecido Por Lucío Tú no sabes dónde te han metido Recojan los discos que no han vendido No querían tregua y ahora están a romper el frío Ya le juntimos el barco Con los Bli Bli nos quedamos con el canto Y en tu viaje, que tengo Calle con el Voltaje Pa' que se muera Charo Digimame Rican el charco, ya le juntimos el barco Con los Bli Bli nos quedamos con el canto Tú eres guasa, guasa En la Bayard, saca dos tías pa' estar de tu casa En tirarle a alguien, tírenme a mí Yo soy el enemy, yo no pido changuir y salsa Después de estar con mi comparsa Ustedes visten la demo, pero Harden es el que los calza No me alcanza conforme a D con la chanza No te me jodan la garganta en tu lista No estaba este liricista Si tú no puedes, que tu panel ni se vista Con tu flow antiguo como el Buzu Viejo como el Mugalú Tumba lobo de Guasí, Merigú Tumbao de presa en sus canciones Pero no conviven en ambiciones Si te atrevo a darme, dame What up, si me la vado Que gente me lo mame Escuchando peletra pa' yo soy un viejo Protean con cojones, pero tienes miedo Eso nadie se tira, me oye Y te arrepilla Andan frijolento, mi lirica loco, viva Pa' que bala loca como San Bigote Yo soplapote El sueño del Mazagote Muñata, yo cito esquila, pa' muestro que los testriles Los pato de leguito como Reggie Miller Pa' que bala loca como San Bigote Soplapote, el sueño del Mazagote Muñata, fue el que me pregunta que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora del que yo te voy poniendo Cuando llamo a la cámara, comenzaron amenazando Que me va a tirar, que me va a explotar Usted me va a matar, la gana es chingar Yo soy que tú estás bregando con el anormal Yo voy a toa con mi lirica y yo voy a inventar Es que tú sabes que lo opina, tú hay que inventar Usted me mete bien, no te lo voy a negar Usted escucha mis canciones pa' después grabar Con la culpa de ese chota, está luciendo mal con fanfarrón Reiki, mano a cocodiel Con los hombres de abertura, amistad y conserva No se vuelva hablando bien, le cuento fume Después Buscan a otro que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo como el hospital en la selva En el bar de seguro Si son unos cobardes que yo los guarde Te devolvio Si no quieres problema entonces salte lo mío colito Sobrete a peso En tu compañía En mi cuarto 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 Tú sabes. El y juez. El tebo carne, pues, que no eres cabrón. Pero yo, dice, a ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Llegó el cangre, llegó el cangre a la casa. Los colombianos en la casa. Chuto. Fíjate, ahora sí que nos fuimos. Ahora sí que nos fuimos. Muchas gracias por el apoyo. Todo el corillo que no veo hace tiempo. Gracias por venir. No se ingresó el chupi. A que tú no tiras algo. Ya yo la tiré. Otra vez. Tírame el in-back. Tírame el in-back. H mundo en la casa. Te lo clito. Que son de lo más perdidos. El calle de este chambaquito. Nunca fui mango bajito pa' tumbarme. Me voy a winnie trip. Pa' llegar solo solito. Como yo no necesito. Sobran los corillos. La corta y los chelitos. Háblame la cara como lo hace el niche. Oye. Nosotros somos los áramas biches, repito de nuevo, seas la madre mía y tú hay que te lo metes. Yo voy a ti, contrato a tus arcabuebles. No hables tanta mierda, trajlas como Emma Frank. Porque ni tú mismo te la crees. Vaya, tú le diste al switch, no te haga el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. Que tú le diste al switch, no te haga el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo. Nos vemos, lo quiero. No te haga el pendejo. Si no era pa' mí, pues te la dejo, lo quiero. Tú le diste al switch, no te haga el pendejo. Dios me lo bendiga.